Finalmente llegó el esperado cambio de gabinete. Después de semanas en que se especulaba sobre su fecha, el presidente Piñera sorprendió, sacando a cuatro ministros como el canciller Roberto Ampuero y trayendo de regreso a figuras como el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Las claves de esta intensa jornada en La Moneda, en la nota de Beatriz Aput. Se había anunciado y postergado como la misma lluvia que con fuerza caía en La Moneda. Finalmente y tras diversas especulaciones llegó el tan esperado cambio de gabinete. 8.40 de la mañana y la expectación hacía más que necesario el uso de paraguas. El presidente había cancelado una actividad en Maipú y convocaba a una reunión de sus ministros del comité político. Los secretarios de Estado comenzaban a llegar. En el Salón Montbaras, sus secretarios se sacaban selfies y revisaban las especulaciones de un cambio de gabinete en medio de encuestas y expectativas económicas a la baja. Tensión, caras nuevas y ministros tratando de ubicarse en sus puestos anunciaban el momento de la verdad. La cara del ahora ex ministro de Economía lo decía todo. Ya había manifestado que le daría lata dejar el gobierno, pero su evaluación y una serie de polémicas sellaron su salida. Desde el propio oficialismo pedían que dejara el cargo. Vuelvo a la escritura, vuelvo a la lectura. El canciller fue otro de los que salieron del gabinete. Partió enfrentando con éxito a Bolivia en la Haya, pero Roberto Ampuero terminó con críticas y cuestionamientos. En energía, la polémica de los medidores terminó por pasarle la cuenta a Susana Jiménez. Con este abrazo del mandatario, Emilio Santelices se despidió del Ministerio de Salud. Su cartera estuvo en el centro de la polémica, la última el programa de vacunación. Los periodistas le preguntaron sobre su autocrítica y respondió así. Hay procesos en donde uno muchas veces no cuenta con la colaboración de todos los que debieran sumarse. Apenas pisó el salón, su presencia se hizo notar. Polémico en su estilo, Jaime Mañalich regresa al Ministerio de Salud que encabezó en el primer gobierno de Piñera. Su retorno ya recibió críticas incluso desde su propio sector. Hoy día se requiere alguien conciliador en la Comisión de Salud que pueda llegar a acuerdos. Y la personalidad de él me parece que no es la adecuada para aquello. Yo no soy una persona fácil y en ese contexto es evidente que hay personas, parlamentarios, políticos, dirigentes, que van a manifestar su oposición. Otros dos ministros de Piñera 1 se integran al gobierno. Juan Carlos Llobet, ex ministro del Trabajo, aterriza en energía. Teodoro Rivera, quien renunció en 2012 a la cartera de justicia, liderará Cancillería, uno de los cargos más apetecidos del Ejecutivo. Este ministerio seguirá en una política de Estado. Y mientras el ex canciller Heraldo Muñoz le daba su apoyo, la polémica la generaba el nombre de Sebastián Sitzel, el nuevo ministro de Desarrollo Social. Es que no pocos recordaron que el vicepresidente de la Corfo, ex líder de Ciudadanos, ex DC, fue crítico a Piñera. Es un nombre que va a estar dentro del comité político y espero que esté a la altura. Nadie le sacaba la sonrisa a Alfredo Moreno. Pasó de Desarrollo Social al Ministerio de Obras Públicas. Una cartera que no pocos dicen es para lucirse. Es como la espina dorsal del desarrollo de Chile. Quien ocupaba ese cargo, Juan Andrés Fontaine, pasará a economía. Cambios en el gabinete que en la UDI habrían generado descontento. El tiempo dirá si las decisiones que se tomaron son las mejores o no lo fueron. El presidente dio a entender que la economía está detrás de este no menor ajuste en su gabinete. Este año 2019, sin duda, es un año más exigente y por muchas razones. En primer lugar, y esto afecta a todos los países del mundo y con especial fuerza a los países de nuestro continente, la economía mundial se ha debilitado. Segundo cambio de gabinete con caras conocidas y con las que el presidente intentará darle un nuevo impulso al gobierno.